Se acorreó 2010, Lobelle de Santiago se consolida en la tercera plaza y se sitúa a dos puntos. El segundo clasificado Inter Movistar tras derrotar a Caja Segovia. Leitao a los cinco minutos inauguraba el marcador dentro del área tras un envío de ECA desde la parte derecha. Era el 1-0 en el electrónico y solo unos segundos después, el propio Leitao, al contragolpe, firmaba una fantástica pared con Rubi para establecer el 2-0 en el electrónico. Poco después, Caja Segovia recortaba diferencias. Leitao cometía falta sobre Lin cuando el conjunto Santiago tenía las cinco faltas acumuladas. Y Nano Modrego disponía de un lanzamiento desde los 10 metros que no desaprovechaba. Era el 2-1 en el marcador. Con ese resultado se llegaba al descanso y en la reanudación el sacoveo 2010, Lobelle, encarrilaba su triunfo con esta larga jugada colectiva que David firmaba y rubricaba en la misma línea de gol. 3-1 en el electrónico a falta de seis minutos para la conclusión. Nano Modrego volvía a recortar diferencias en una falta sin barrera. A falta de cuatro para el final, era el 3-2 pero Leitao, en el último minuto desde su propia cancha, sentenciaba el triunfo santiagués y además rubricaba su hat-trick particular. Con esta derrota, Caja Segovia se mantiene en la quinta plaza.